Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te de todo el cariño, Luis, que quizás yo no te de di, ya, coño. Pero eso, tú ligaste a muchas mujeres. Cientos y cientos de mujeres. O sea que tú vienes haciendo más o menos como el ronero santo de esos tiempos. Yo considero así. Sí, aplauso. La gente dice, ¿por qué Luis hubiera no le han dado en Soberano? Que hace años que deberían de darle. Hacen muchísimo, ¿todavía no te lo han dado? Que encuentre un hombre en tu vida, que te de todo el cariño, que quizás... ¡Ay, no, no se lo di, no, no! Ñeñeco Limo Services. Que encuentre un hombre en tu vida. Por Dominica Networks. Cariño...